Bueno, en este momento estamos en lo que sería Apuyén, hemos salido del camino entre Maitén y Apuyén y bajamos hacia lo que sería el río Apuyén, vamos a estar en las márgenes del río Apuyén. Amén. 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 Bueno llegamos a la pasarela del Puente Amarillo, acá tenemos un pequeño arroyo que va a parar hacia el otro brazo y acá tenemos la pasarela, bastante tupido la verdad, la última vez que vine para este sector estaba menos tupido, es un río magnífico, la verdad esta zona es hermosa, el río viene con todo, viene bastante cargadito, para lo que es este río la verdad que es precioso este sector, toda la zona de Puyen, estas pasarelas super antiguas hermoso la verdad, es una belleza patagónica, allá arriba esta la balconada, la ruta y acá estamos explorando este sector para sacar algunas imágenes, unos spots fotográficos, bueno de aquel lado se quedaron los pirquineros, venimos explorando los márgenes del río de Puyen, y la verdad que viene con una potencia acá, zarpada, se hace una especie de correntada, encajonamiento acá que es impresionante, mirar el pozón que se hace ahí, viene con una fuerza el río de Puyen en este momento, los rebrotes del sauce a pleno, hicieron tupido lo que sería el margen del río de Puyen, mirar la cantidad de sauce y como baja ahí eh, bastante bastante potente viene, y ahí se profundiza un montón eh, debe tenerlo dos o tres metros ahí, acá se abre el río, hacen dos brazos, para aquel lado, se va para el lado del hoyo, y para este lado creo que se va a unir a un arroyo que hay allá, zarpado como viene el río, la fuerza de la naturaleza, acá se une con este arroyo, mirar que lindo, hermoso este pequeño pozón que se forma acá, y allá se hace un brazo, y para aquel lado, se hace otro brazo, la verdad que es un lujo, este sector es hermoso, mirar que belleza, o sea que en esta arena negra, tampoco podría ser, tendría que ser, el lodo pesa 8 veces más que la arena negra, capaz que hay, pero está allá abajo de la plaza de donde, no hay nada que lo trabe, se va profundizando, 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 claro, se va llegando hasta la parte más baja, puede aparentarse en una buena zona, porque está calmo, y porque la correntada podría haber traído, pero, al tener tanta arena, las zonas son de depósito, y por los minerales, depósito de piedra, esas cosas, claro, deposita más piedra que otra cosa, no? bueno, en la zona igual está hermosa, mirar lo que es esto, es un cuadro, boludo, esos son los cuarzos que suelen tener más, por ser más feos, más oxidados, el óxido es por metal, y se puede llegar a tener, y, como en el 99,9% de los casos, no tiene nada, entonces cuando una piedra se fisura así, y es transparente, el metal que se filtra, no se filtra como capa, se filtra como dendrite, y eso que vos viste, que parece un arbolito, una raíz, es simplemente metal filtrado entre las piedras, porque la piedra que se hace fósil, y que te guarda una planta y eso, es más arcillosa, es otra cosa, y en un cuarzo, ponele, no podrías tener nunca un coso, porque se forma con millones de grados de temperatura y presión, entonces todo lo orgánico desaparece, de tener fósiles dentro de un cuarzo. Y la formación de los fósiles que se petrifican debido a que son? No, tanto no sé, pero sé que, ponele, la fosilización no se da dentro de una gata, de un cuarzo, o sea, si quizás vos tenés un caracol, que se transformó en cuarzo, que se cuarcificó, digamos, que se opalizó, el ópalo, ponele, es eso, vos tenés un caracol, y con los tiempos, en vez de volverse aveniscas, se va volviendo ópalo, y te queda un caracol con cristales, con opalesencia, digamos, la madera petrificada se transforma en otra cosa, pero dentro de un cristal de cuarzo no vas a encontrar una planta, como el ámbar, que vos en el ámbar encontrás un bicho adentro. Porque el ámbar sería resina, no? El ámbar es una resina, después los fósiles, que vos encontrás, esas piedras lajas que adentro tienen una hoja, un pescado, son capas de arcilla que se volvieron piedras, pero en la montaña lo que sueles ver, o en muchas lajas, son las dendritas, son el mineral que se va metiendo. Impresionante. Igual que el cuarzo rutilado, viste que vos ves esos cuarzos que tienen pelos dorados, que tienen turmalines adentro, palitos, grafitos, todos esos cuarzos que tienen como inclusiones de otros minerales, son simplemente formaciones de los minerales, no hay nada orgánico en eso. Claro. No hay materia orgánica ahí. A veces un carbón puede quedar. ¿Y por qué encontramos fósiles a tanta altura? Acá, en esta zona. Por ser lecho marino, antiguo, van creando capas y capas de almejas, de costras, esto, aquello. Cuando se chocan las placas y salen las capas esas de fondo marino más a la superficie, aparecen. Toda esta zona era fondo marino, hasta la parte de la base del pintre, arriba. Chapada. Bueno, ahora estamos en uno de los arroyos que atraviesa Epuyén, cerca del molino de Epuyén. Sol vino y va a hacer una incursión a ver si puedo encontrar algo por acá. Están en aquel sector, en aquella punta buscando. Y bueno, nada, viene con la palita, con un baldecito y se fija sector por sector, va buscando en los distintos lugares a ver si encuentra algo. Por ahora solo encontró unas pulitas muy chiquititas, pero muy, muy, muy pequeñas. Así que nada, son laburos muy artesanales y donde sacas muy, muy poquito, pero muy poquito en cada una de las búsquedas. No se pierde la ilusión todavía. Se perfecta, se investiga donde no hay. Está perfecto. Se va descartando. Está re lindo el día para estar acá, eh. Sí. Divino. Encontramos mica. Excelente. La verdad que es un día hermoso. Es un día ameno para pasar la tarde. Es un hobby realmente hermoso, la verdad que... Y venimos por paisajes que son increíbles. Cada uno de estos arroyos, ríos, son hermosos. Y para pasar la tarde, es algo hermoso. Bilbo. ¿Cómo viene la búsqueda? Como... Por ahora no encontramos casi nada. Encontramos solo unas pepitas muy chiquititas, ¿no? Sí. Es polvillo, nada más. Polvillo. Pero bueno, es un poco así la vida de Pirquinero, ¿no? Claro. Sobre todo porque es un hobby, es como salir a pescar. Claro, es como salir a pescar y se juntar. Sale algo, sale algo y si no te divertísimos. Te divertís, te tirás un chapuzón, hubo un chapuzón en el río. Tommy. Bueno, estamos en el arroyo Walter. Vinimos a recorrer este sector. Los chicos ya se fueron allá a la cascadita. Vinimos a ver un poco cómo es esta zona. Una zona de montaña, un arroyo de montaña. Que... Está al lado de la ruta. Vinimos recorriendo distintos arroyos de la zona. El arroyo Las Minas. El río Epuyén. El arroyo, creo que se llama Teno. Y ahora, arroyo Walter. En cada uno de estos se puede observar una acorrentada bastante importante. Y bueno, acá vamos a recorrer más que nada este lugar. Vamos a ver algunas postales de esta maravillosa cascada que está al costado de la ruta. Bueno, venimos explorando este arroyo que es imponente, la verdad. Está al costado de la ruta y tiene una fuerza tremenda. Allá está solo explorando a ver si consigue algunos minerales, alguna piedra rara. Bueno, venimos grabando un capítulo de Patagonia Indómita. En una de las cascadas. Hicimos un capítulo combinado de cascadas, arroyos y demás. Y ahora los chicos se vinieron para este sector a ver si encontraron un cuarzo blanco. Pero la verdad que está bastante complicado porque... Está resbalosa la piedra. Y tenemos el arroyo ahí. Ideal para caerse. ¿La veta de cuarzo? ¿La veta de cuarzo? Encontraste cuarzo. ¿Qué significa el cuarzo en el lecho del arroyo? No, donde hay cuarzo puede haber oro o no. Pero si no ve la parte geológica de la veta, cómo se hace lineal. El cuarzo subió líquido y anastró en algunos casos oro. En otros casos simplemente el cuarzo puro. A veces se ve más blanco, a veces más transparente. Podría ser que tenga oro. Bueno, venimos ya llegando a los últimos saltos de la catarata. La verdad que es imponente este salto. Es un salto bastante grande. Destaca nomás de la ruta. Es impresionante, ¿no? Increíble el sonido. Zarpado. El verdadero Bilbo de Bolsón. La cabrita. La cabrita Bilbo. Vamos a ver qué onda la cascada esta. Bueno, llegamos a una cascada. Bueno, llegamos. Estamos llegando a la cascada mayor. Y a la fuerza con la que baja. Baja con una fuerza tremenda. Estamos acá nomás. La verdad que es bastante resbalosa la piedra. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque no tienes nada para agarrarte. Bueno, venimos llegando. La fuerza de la cascada acá es alucinante. Mirá cómo se hace el arco iris allá abajo. Se hace un pequeño arco iris ahí. Mirá la cascada, la fuerza que tiene. Impresionante. Guau, mirá lo que es este salto. Un salto impresionante. Impresionante el salto. Saidada. Túl tú. Túl tú tú prover. Espíritu de vaina y negó Cada vez más pulido. Quinte tontjera. Enci ged Пон wäris. Enci promises. ! Sonido! Amén. Bueno, ahí viene Sol buscando distintas piedras y minerales. ¿Qué encontraste Sol? No sé cómo se llama, pero son unas piedras verdes, son unos cristales muy raros. ¿Puede ser que esa piedra esté teñida con un poco de follaje o es de color verde? No, no, no es de color verde, son cristales como agujas de color verde. Wow. No sé qué piedra será. La serendipia de buscar otra cosa que no tiene nada que ver. Grisocola. Esa es la piedra que vos podías trabajar. Sí, puedo cortarla, purirla. Grisocola se llama. Grisocola. Una variedad, a lo mejor sonar aquí. Quizás no tiene el color tan turquesa como se lo puede ver en algunos puntitos, pero sigue siendo una piedra muy trabajable y muy bella. Vamos a volar por aquí. Bien. Bien. Gracias, Pup. Gracias por ver el video. La verdad, una aventura hermosa hoy con los chicos, disfrutando de estos parajes únicos, una fuerza de la naturaleza en cada uno de estos arroyos de la Comarca Andina del Paralelo 42. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.